Hola a todos, soy DomPJC y esto es Metal Gear Solid V de Phantom Pain Y vamos a ver que tal se nos da este gran juego, esta gran serie Yo creo que va a estar bien en el canal, eso espero Y espero que se nos dé bastante bien Así pues, vamos a empezar a instalar la colección de trofeos Eso no me gusta nada Pero bueno, estoy muy hypeado, estoy vamos desde una semana prácticamente Este juego tiene muy bien, muy bien Inglés, claro que no, español A ver, brillo de pantalla lo vamos a poner a 7 Ok, perfecto, sí, muy bien, todo de acuerdo El juego no sé si lo habéis visto al final o no, no sé si lo pondré o no Yo creo que sí, no sé si me habéis escuchado Pero bueno, en fin, la cosa es que el juego, aceptamos porque no hay más remedio El juego ocupa 27 GB, eso yo ya lo sabía antes de instalar el juego porque me informó antes de comprar el juego Ya que tenía unos escasos 50 y algo de gigas, ¿no? Y eso que borré algún que otro juego Pero bueno, conectado al servidor Muy bien Anuncio importante en relación, bla, bla, bla Perfecto ¡Uh! Increíble, pues este es el juego ¿Os gusta el juego? A mí me encanta Venga, un poco más de brío Venga, venga, siguiente, 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 siguiente ¡Ah! Me vuelvo loco Venga, tabla de información ¿En serio? O sea, cada lunes Cada miércoles ¡Ah! ¡Ostras! Pues eso está muy bien Bueno, por lo menos lo tengo grabado Y así luego cuando lo edite lo veo, ¿no? Tranquilamente Pero bueno No tengo ni idea de lo que me están contando Creo que son, no sé A lo mejor algunas actualizaciones que pueden ir a algún tipo de hora, ¿no? No sé Supongo que será todo eso para el multijugador Para el modo histórico Un multijugador Determinado O algo así No lo sé En fin Vamos a ver qué tal ¡Uh! Tengo unas ganas Madre mía Ni voy a cortar esto No lo voy ni a cortar Carga, 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 carga Obviamente el principio siempre suele tardar más tiempo en cargar la primera partida Esta es una obra de ficción Los detalles sobre personas reales, organizaciones, eventos, etc. Pues es todo ficción, ¿no? Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia Ojo, ojo Ojo porque estoy escuchando un helicóptero Y puede ser helicóptero del anterior juego Tengo que decir que no he visto nada, ¿eh? Del juego Aunque eso es lógico Pero bueno Hmm, bueno No estoy muy de acuerdo con... Con el romano Que no rumano Ojo Ojo Pero bueno Otro día cualquiera en una guerra sin fin Ulterhaven Genial Vemos el video un poco manchadillo de sangre Bueno, video nos lavabo Y una cinta Entre algunas pastillas y demás A lo mejor por depres... Ojo Una cinta que es de Sony ¿Vale? Porque... Bueno Ya os lo contaré Ya os lo contaré Porque uno de los primeros cassettes fue... Fue de Sony Fijaos el brazo izquierdo O la mano Ya sabemos quién es Eh... ¿Qué pone ahí? No lo he leído bien Empieza un tanto extraño La verdad No tengo ni idea de qué ha pasado A lo mejor es el final del juego Posiblemente Pero es que no tengo ni idea Vale Esto ya creo que va a ser el hospital O tiene pinta Como siempre Las canciones que utilizan Son geniales Y la presentación sublime Si, creo que estamos en el hospital, eh Casi sin duda Más que nada Porque la puerta derecha Y los ventiladores Y el toquecito este verde Me parece a mí que sí Madre mía Con... Cristo Polines Mira, este me gusta más Lori Allen Bueno, es una chica Pero bueno ¡Enfermera! Que estoy, es cierto ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡O que me puedo mover! Me... ¡O soy yo el que se puede mover! ¡Oh, sí, sí, sí! Soy yo el que se puede mover Oye, oye A ver, mira para abajo A ver, a ver, a ver ¿Y ahí? ¿Cómo te llamas? A ver cómo se llama Yo me quiero fijar en... ¿Cómo se llama? ¡Ojo! Bueno, bueno, ¿y eso? Estamos... ¿Veis la banderita, no? De Inglaterra Hola Muy bien, ¿eh? Se ve que se te da bien Venga, chao, ¿eh? Hasta luego ¿Qué andares? ¿Qué andares? ¿Qué andares? Oigo pisadas Oigo pisadas Ah, hola ¿Eh? ¡Hombre! Sí, sí, he sido yo Estoy girando todo el rato la cabeza No sé si... Está despierto ¡Bum! Madre mía ¿Qué hace? Gráficamente increíble Vale, aquí hay un problemita Y es los subtítulos Va a seguir corriendo Vale, vale, vale Aquí empieza ya El tinglao, ¿eh? Supuestamente Si visteis Un vídeo Ojo Espérate Antes de nada Escuchemos V ha vuelto V ha vuelto Bueno Los subtítulos están puestos, ¿no? Es lo que acabamos de descubrir V ha vuelto Buah, chaval Vaya Una introducción Un poco intrigante, ¿no? Versión 1.01 No sé si ya tendrá alguna... Sí, supongo que ya tendrá Un primer parche, ¿no? Por el 0.1 Pero bueno Presiona el botón Options Pues venga Vamos a ello Inicio de juego Opciones No, inicio de juego Tres días después De haber despertado ¿Alguien me puede secar La pupila? O mejor dicho Mojar Prólogo Despertar Un buen título, ¿eh? Estoy de acuerdo A ver Hola Sí, te oigo Te oigo algo bajo ¿Te cuesta hablar? Pues Sí, mira Uh, mira lo que hago Soy Mira lo que hago Asiente con la cabeza Sí, sí Colega Sí Te escucho Aunque me cuesta un poco, ¿eh? Pero bueno Sí, sí Ya miro para arriba Compañero Te estás apoyando Sobre alguna herida Seguramente Por favor Quítate ¿Qué te sientes ahora? ¿Puedes hablar? ¿Qué es tu nombre? Ostras, a lo mejor no recuerdo nada Sería un puntazo Introduce tu... ¡Ojo! Esto será para el multijugador Supongo, ¿no? Confirmar La verdad es que no sé muy bien El por qué De esa pregunta Pero bueno No, no, no Me calmo, vale Me calmo Vale Estoy tranquilo No me vaciles, ¿eh? Años ¿Me está dando un infarto algo Desde el punto? Ahora estoy mal del corazón, tío Una semana después de haber despertado Antes eran tres días Ahora es una semana O sea, han pasado cuatro días después de lo último visto Hola, muchacha ¿Qué tal? Ahí recambiando, ¿no? Eh, chavales Estamos muy cerca, tío Que no me puedes dar esos sustos, hombre No te preocupes Uy, muy bueno, tío Como siempre que dices eso No me gusta ni un pelo Una radiografía Dentro de mí El material con lo que Metrae a eso 108 08 Joder Decía que no me asustaste, ¿no? LOL Los fragmentos están instalados 深os dentro de tu corteas cerebrales No podíamos darte un MRI El metal Por el metal, claro Pero, incluso si pudiéramos Lo extratar Lo habrías más probablemente Sufrir Una hemorrhagia La hemorrhagia O sea, que se tiene que quedar ahí quieto Y yo esperar a que me muera El metal y el imperio físico Son inesperados LOL Y eso, ¿por qué? ¿Qué han hecho? Vale, más agujeritos Oh, que me falta un brazo Bueno, un antebrazo Mejor dicho, el izquierdo No, no El izquierdo He dicho, compañero Menos mal que la mano de las No está bien, ¿no? ¡Uh! Nada El médico es un hijo de puta, ¿eh? Tú tranquilos Eh, te voy a contar una cosita Pero, eh Una cosita de natura Tranquilo No, Dios No te asustes, ¿eh? Cálmate Claro, hombre Madre mía Con el médico, chaval La gracia de Mr. Bean Madre mía Dos semanas después Estamos hablando ya de una semana Después de haberme visto el El antebrazo Bueno, el antebrazo no Porque no lo tengo Pero la falta, ¿no? De ello A ver Hola ¿Me ha crecido? Mira Una plantita A ver si me crece a mí también Hola ¿Qué tal? ¿Otro sustito? Es verdad Son aquellos que desean que nunca se acercaran Hmm Deberías estar muerto Pero no Los frutas están en movimiento Tus enemigos están en todo lugar Tenemos que alterar tu apariencia inmediatamente Uh, tu apariencia O sea, yo miedo Que no te dejaras a este lugar vivo A ver, a ver, a ver No entiendo yo mucho Lo que me está diciendo Me está diciendo que los enemigos Están fuera ¿Vale? No he recuperado el ojo que perdí ¿Vale? No me han afeitado Pero bueno Bueno, sí Me habrán afeitado Pero Pero bueno ¿Bue? Vale O sea, lo de cambiar la apariencia Iba en serio Madre mía Lógicamente Ah, los ojos también me los puedo Hola Soy chino Bueno, japonés, ¿no? Eh Ostras, chaval Pero yo flipo Vale, esto es para el multijugador Está muy, muy, muy bien He hecho todo, ¿eh? Chaval Pues, no sé A mí uno rubio O algo así Jejeje Soy un vikingo A ver, a ver Hombre, el señor del bigote Vale Este da buena confianza No sé por qué Aunque también pone Que está un poco loco ¿No? La serpiente esa de ahí Vale Vale Vamos a relajarnos Mira, soy un señor mayor Sé lo que hago A ver Por aquí tenemos más cositas No me toques los huevos, ¿eh? ¿Me estás mirando? ¿Me estás mirando? No, no, no No te estoy mirando Tranquilo A ver Al final me voy a quedar con este Me mola Me mola En plan No me mires, chaval Que estoy todo loco Que tengo un escudo Y lo atravieso con una espada, ¿eh? Me vuelvo loco Venga, pues pillamos este peinado No, me gustó como estaba La verdad Pero venga, sí Vamos a cambiarle el tipo de peinado Más calvito Bueno ¿Quién me ha echado tipe en la cara? ¿Quién me ha echado tipe en la cara? Vale ¿Ves que me ría? No, en serio ¿Ves que me ría? Porque ni puta gracia, ¿eh? Vale, vale, vale Tranquilo Ay, yo no necesito Ninguna cicatriz Ni tatuaje, chaval Yo así ya doy miedo Ok ¿User esta avatar? Sí ¿Por qué no? Está guay Está guay La verdad es que está bien el editor, ¿eh? Y está todo muy bien compaginado Por así decirlo Para llevarte al multijugador Espero que no te lleve literalmente Mira, ojo No Ese camión Pero bueno El ojo Lo habré perdido todavía, ¿no? No se me ha recuperado, ¿no? Tu ojo Ha healedo Para decirte la verdad Estos bandidos Estaban más para tu protección Para esconderse De los que te desean Muerte Muy bien Eh, ¿me puede asustar? O es una broma Es una broma de la tuya, ¿no, doctor? Como la del brazo Y la de la metralla, ¿no? O estoy yo un poco loco Eh, ¿y esto? Oh, mira, ahí está Kaz O Kazuhira Miller Vale, ¿será yo? O mi careto, ¿no? ¿Quién es esa? Eh, este eres tú como has vivido ¿Cómo? Vale, pero al final No me van a poder Precomiendo fuerte el cristal O... Pero, ¿cómo cojones el doctor? Se está ahogando ¿Y está? Ahí tan tranquilo Sí, sí, que me veo Oye Oh, vale ¿No? 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 ¿Me pregunto? Joder Me caía bien Tenía unas bromas un poco pesadas La verdad Pero me caía bien Si no me muevo, no me ve No todavía El paciente y un experto Vio mi rato Por supuesto Consideralo ¿Me tiemblan las manos? ¿En serio? ¿Quieres ir a...? ¿Me la pasa, cuapa? ¿Me la pasa, cuapa? Hombre, gracias Eh... 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 No ¿Nunca se dan así las armas? Pues una chica muy guapa Bueno, bueno, bueno El hombre da máscara, chaval de vieja Bueno O la momia También puede ser Uh, chaval de la mujer Uh Me gusta, me gusta Oh, ojo, ojo, ojo Porque parece que... Que esa... Toma, toma lata Toma lata de conserva Uh, oriname Toma Vitaminas Madre mía Espérate Toma ¿Estás bien, compañero? No me habla, tío ¿Ves? En fin ¿Se la vas a sacar? No, bueno Se ha enfadado Se ha enfadado Me está asfixiando Hombre Si tengo que morir Viéndote a ti Guapa No sé Si me está asfixiando Me está haciendo una técnica Para Dejarme inconsciente ¿No? Y que me lleve O me traslade A algún sitio Puede ser Un mechero ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿La chica está ardiendo? ¿Es la chica, no? Un poco de aire, ¿no? No sé El aire malo Para el juego ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Mira mía! ¿Qué cojones? Vale, ahora mismo Estoy flipando Me acaban de drogar Esa, además Yo ya había tirado el jarabe Venga, a volar Esta se creería Aveline, ¿no? La de Assassin's Creed ¡Uh! Salto F ¡Oh! ¡Ostras, chaval! Un abrelatas ¡Qué bien! Hora de irnos Vale, vale, vale Pero, o sea ¿Esto ha pasado de verdad? Estás hablando contigo mismo Y llámame Ismael ¿Y te tengo que creer? El mundo te quiere muerto Bueno, bueno, bueno Vale, los pies no me lo han cambiado, ¿no? Sí No lo sé ¿Tienes un pequeño pick-me-up? Sí, creo que sí Pincha, 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 pincha Pínchame Digo, sí Pues muy bien Lo que tú me des, cariño Vale, entonces Finalmente A ver que yo me aclare Mover Vale, ahora mismo estoy en modo croqueta ¿Puedo? ¿Puedo girar? No Vale L, mover Sí Sí, pero me cuesta un poquete La verdad Vale Ahí está Cuidado, se va a caer Es que está tonto, tío También Creo que la mayoría de las neuronas Se han dormido durante esos nueve años, ¿eh? Venga, móntate ahí En el taburete Eh, pero es que no, tío No aprendes, ¿eh? En la misma piedra, tío Bueno Pues ya sabéis por qué le llaman Snake Y por favor Que la cámara Vale, gracias Helicópteros Supongo que buscándome Vale, habrá que bajar, ¿no? Bueno Eh Gracias Yo te sigo Pero, tío ¿No es más complicado arrastrarse que andar? Digo Pregunto Ah, mira Me estás esperando Qué educación, tío Por lo menos Mira, ¿ves esa sillita? ¿Me la alcanzas? Porfa, please Bueno A ver Estoy haciendo tela de ruido Que vaya jachada Tampoco significa que Que sean muy sigilosos, ¿eh? Madre mía Si es que mi brazaco, chaval No vea lo que suena ahí Vale, ¿me puedo? A ver, a ver A lo mejor es que ya puedo levantarme Mira, aquí me voy a poder levantar Me caigo Me resbalo con el sudor A ver Venga, un poquito más Pégate Pira 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 Necesito una inyección más, ¿eh? Señor ¿No he sido yo? A ver, voy a probar otros botones Porque a lo mejor me puede levantar Madre mía Claro Sneak está Desde hace nueve años Que no se arrastra Y normal Normal que ahora esté todo el rato Arrastrándose Tío A ver No llego a pillar Supuestamente me iban a cambiar el... ¡Oh! Sí, sí, me estoy quieto Vale, tiene algo en la cara Por lo tanto No va a intoxicar ¿Qué cojones? Pero bueno Yo creo que estoy flipando Y mucho Vale Nuestro amigo Creo que Vale, ha dejado de arder el amigo Y espero que eso sea Una ayuda Para que el nota este Lo mate a él Y yo pueda huir Y ya está No 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 En serio Creo que No sé No sé No sé qué pensar Eh, pues nada De vuelta A las andadas, por favor No No, justamente tenía que haber una explosióncita Para que me tirase Me cago en panini Parecía que me iba a poner hasta de pie y todo Jejeje Mami mía Soy un besugo Que acaba de salir del agua Te estoy viendo la rajita del culito Ojo, 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 ojo 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 que estoy aprendiendo a andar Tengo ya hasta ganas de Vamos a ver Los medicamentos hicieron efecto Bien Perfecto Vale, eso ha sido la adrenalina Aunque Aunque Supuestamente la adrenalina hace efecto casi del tirón ¿No? Creo Pero bueno, en fin Yo no tengo zapatillas, tío Me voy a refriar Va a venir un helicóptero seguro Ahí está Y va a venir para acá Cachate, compañero ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, me va a pinchar más No, que está ¿Qué? ¡Uah! Una patata Bueno, que lo haga yo mismo No sé con qué mano Cabrón Vale, no sé si vienen a Sí, creo que vienen a matarnos O a matarme Bueno, supongo que a matarnos Ya vienen Ah, que subnormales Han tirado la La bomba de humo Y ahora no nos ven ¡Mongolos! ¡Mongolos! Pero primero mirad Y luego ya La tiráis, ¿no? Porque además es una bombona Una bomba de humo ¿Cómo cojones la has cerrado? ¿La has cerrado tú, no? Con la mano Vale Controles Ahora es cuando ¡Hombre! Hacía tiempo que no sentía El frescor del suelo En mi torso Genial, me mola Aunque el ruido Creo que me tengo que comprar Alguna, no sé, algo Me tengo que liar El brazo izquierdo En una toalla, tío Para que no haga tanto ruido ¿Dónde está nuestro compañero? Porque ese no es ¡Uh! Vale, ahí está nuestro compañero Que se calle No digas nada No me seas mariquita Cállate la boquita Y muere tranquilo Ahí está Bien Desángrate Desángrate por favor No toque No toques Que me vuelvo violento Ahí está Perfecto Eh, ya está muerto Ya me da igual que me mire ¿O no? Aunque lo que no le va a dar igual Es a la señora de la limpieza Ah, la tarjetita Jejeje Vale, vale No me fijan que se le había caído Jejeje Se le cae la Que guapo, tío Eh, pues se perdió No tengo mucha ganas de mancharme con la sangre del señor este Pero cállate Subnorm Mal Ya está No está enganchado Ah, vale Espero que aparezca otra vez el de la momia Vale No sé quién ha hecho ese ruido Pero Buen trabajo Habrá sido el de la momia, supongo ¿No? O no No lo sé No tiene pinta Pero bueno Hombre ¿Qué tal? Aquí, aquí están ¿Cómo que aquí, aquí están? Los van a matar Los van a matar Una foto El flash está un poco Un poquito Bueno, pues nada Vale, a caminar Bien, ya podemos caminar Increíble Bueno, a caminar por lo menos Algo es algo Me agacho No 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 Pero qué cojones Pues primera muerte del juego Eh Aquí Aquí Batiendo récords Continuar desde el punto de control Madre mía Soy un crack Soy un crack Por cierto Esto está genial Porque aquí te cuentan No sé cuántas cosas Vale Interesantes Y está bastante bien Vale A ver Compañero A ver A ver Porque yo creo que a mí No que me hayan visto Otra vez, tío Otra vez Me cago en panini Tronco Vale A la tercera va la vencida Espero que sí Que no te vean estos reflectores ¿Vale? Mira, me voy a agachar Vale ¿Y ahora qué? Ahora para acá, ¿no? Acción cubrirse, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo, cómo me cubro? Muévete, vamos Ahí hay un señor que va Sí Sí Sí, va a pillar Vale, a correr Hola Bueno, es un gran avance Del suelo a correr Lo veo bien No sé si va a servir para mucho Sí, sí va a servir Este tío está muy tranquilo ¿Eh? ¿Cojones? ¿Es que tiene una sierra eléctrica? Bueno, mientras Sueltan ¿Sueldan? ¿Sueldan o soldan? ¿Soldado? No lo sé Tengo un poquillo De arrugas ¿No? Uh, al de arriba Lo van a pillar Me alegro De haber ido por ahí He tenido yo Hola ¿Qué tal? Bueno Da igual No No son mucho de conversación Por aquí no hay nadie Y ahí ya hay gente Cuidadito Cuidadito ¿Cómo que demonios? Vale Se van Para allá ¿No? ¿Mi compañero dónde está? ¿Mi compañero dónde está? ¡No! Muy bien Muy bien Has muerto tres veces En lo que va En lo que va de juego ya ¿No? Genial Estupendo Yo voy a seguir al de la El de la momia Mejor Porque Si no No voy a sobrevivir No pulse el botón Vale, vale A ver ¿El de arriba O el de abajo? Antes vinieron de abajo Es que baje yo muy rápido ¿No? Uy Me he chocado con tu culo Vale, vale Ahora vienen No de abajo Claro ¿Nos colamos por aquí? ¿Sí? Hola ¿Me abres chato? Amigrígola Ahí delante ¿Regalan medicamentos o algo o qué? ¿No se por qué? No me mola esto Hola Gracias Te toco una teta así de paso A ver A ver Aparta ahí Venga A ver Déjame pasar Chaval Que tengo un gancho Uy, perdona Guapa ¡Wow! ¡Un culo! Eso ya no me mola La corriente Lo huye Lo huye Lo basa algo En serio Este con unos reflejos mínimos ¿Eh? ¡Hombre! Que estás vivo Compañero Y tu culo también Genial Van a venir Uh, uh, uh Como que no te sigo, ¿no? Empieza la infiltración Vale, vale, vale Mola Mola A gatear La cosa es Vendrán de atrás Seguramente también A ver Yo quiero ir con mi amigo Ahí está el amigo Madre mía En qué postura que está ¿Eh? Tranquilo Están mirando ahí abajo Me cago en panini Me cago en panini Vale, entras No hay nadie Disparan No sé por qué Te gustará gastar Algo de munición Loco Vale Yo ya no estoy Yo ya no estoy ¡Hue! Mi compañero ¿Qué pasa? Está ahí En su postura ¿Por qué cojones Dispara, tío? ¿Qué pasa? Tengo ganas de salir Y preguntárselo, ¿eh? Pero bueno Tiene pinta de algo Algo chungo Pero a ver No sería más sencillo Agacharse Claro, tío Eso te pasa Por no despertarme Madre mía A punto le cae En la cabeza Muévete Muévete un poco Compañero Yo ahí tranquilo Eh Que te va a pillar Ahora que va a pasar Los soldados Siguen estando Igual de ciego Que en todos los juegos No se ha caído Vale, vale No han dado Conmigo todavía Tío, quítate las zapatillas Tronco En serio Vale, tú estás ahí pendiente ¿No? Por aquí Venga Vamos para ahí Ueh Surprise Y arrastrate Vale, vale Eso se me da muy bien Vamos Lo llevo haciendo No sé si algún día Dejaré de hacerlo La verdad Vale Si ahora viene alguien Oh, estoy muerto Estoy muerto Eh Vale, vale Compañero Pero Tengo una duda Tío Que mi brazo Suena un montón Agáchate compañero Agáchate más El muerto No sé si lo estoy Haciendo bien o no Pero Me acabo de asustar Eh No me gusta nada Esta visión Que estoy teniendo Ahora mismo Así mejor Mucho Mucho mejor Uy, soy invisible Pero que manio Uh, bueno Bueno, 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 bueno Bueno Pero que manía De gastar de todo A ver, a ver, a ver A ver El loco del lanzacohete Es ese, tío Con lo del RPG Vale, nos toca Vale, nos toca Lo extraño es que no nos hayan disparado Tío ¿Qué están meando? ¿Qué están meando? Ostras, chaval Este está Cagadete No, lo siguiente Pero aguántate, tío Vale, pero ese agua es Bueno, agua Ese pipí Ah, vale De la bolsita Estra, chaval Eh, me ha visto Me ha visto la Me ha visto moverme Cojones Acaba de desaparecer Otra vez, tío Otra vez estoy flipando Vale, me dice que puedo jugar ¿No? Ahí arriba a la derecha Aparecía un mando Se va a enfadar No sé quién conmigo es Pero se va a enfadar Coge su Venga, ahí, fuera No flotaba la bombona o algo A ver, pero Una, una ¿Sí? ¿Sí? No, creo que no Yo, no sé Yo huiría No dispara Ah, la pierna ¿Qué pasa a la pierna? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ostras, se parece a No Se parece a A A A A uno que yo conozco Que sería el general Vol Vol Pero No puede ser porque Lógicamente Así que por eso mismo Puede ser algo en plan Alucinaciones No le estoy encontrando Ningún sentido A nada Y este sigue Y vos Genial Pero sin ropa Ahora Bueno Ahora Ahora Ya no sé ¿Ven a por nosotros? ¿Ven a por nosotros? Madre mía Como meten a los personajes En este juego Este tío no ha escuchado Lo de antes Ah, bueno Espérate Que tiene un silenciador Menos mal Si tiene silenciador Estamos salvados Es que si Parece que Ojo Agüita Claro Muy buena Tío Venga Solo tiene que arrestar La cosa O lo que yo me pregunto Sobre todo Es El hospital este Tío ¿Por qué la El sistema Ante incendio No ha No ha servido Vale Vamos a ver Que me pasa en el pie Vale Lo que me dijo El de la máscara ¿No? Que a partir de ahora Me curaba yo solito Vale Muy bien Te sigo Compañero Usted sabe Lo que se hace Fijaos Fijaos Como anda Como apunta Está bien Tendremos que bajar Por las escaleras Bueno La verdad Es que no me atrevería Yo a bajar Ahora mismo Por ascensor La verdad Pero bueno A ver Vaya rajo Te quedé Ahí ¿No? ¿Se va a caer La mitad del edificio ¿O qué? Yo no sé Quien ha hecho O diseñado El edificio Muy boni ¿Dónde estás Compañero? Aquí Te voy a meter El abre latas Por el culo Chaval Vale Rastros De sangre Vale Si tú haces eso Yo también Mira Me ha servido Hola Vale Creo que no Este tío No es muy bueno Haciendo amigos ¿Eh? Eso sí La puntería Muy buena La da en todo el cuello Si no me equivoco Bueno Ya tienes botas Y armas Con silenciador Además Genial A disparar las cañerías Vale Mantén presionado El botón de apuntar ¿Y cuál es el botón de apuntar? Destruyelo Cuadrado Cuadrado L2 más R2 Para Vale Y R1 Ah, vale Genial Agüita Agüita fresquita Vale, vale, vale Y ahora que Ya está, ¿no? Vale R1 para apuntar Un tanto Un tanto La verdad Así Así Vale, vale Vale Hola Hola Uh, pero si tiene Eh, disparo Eh, ahí he fallado Ahí no No me gusta Nada Que me Ahí está Muerto No Epa Relaja Compañero Ahora Apunto mejor De Así Sin apuntar Que De otra cosa Pero bueno Vale Aquí hay Venda o algo Ah, no, no, no Que es un No Hay 3, 4, 4, al menos eso es lo que he contado yo, 5, cargadores, pocas balas no, lol, le vas a quitar el silenciador para, ah amigo que buena tío, pero no se yo, que cojones, ese está flipado, se cree que es invencible, a ver si tiene una máscara, venga, venga, cárgatelo ahora, cuerpo a cuerpo, hombre, sería lo suyo, no, lol, muere, la acabo de liar, pero mucho, recarga amigo, recarga con tu habilidad, ah no, es verdad que te falta un brazo, bueno, pues tómate tu tiempo compañero, pilla, vale, este está pillando ahí, por si acaso, eh, acabas de pillar, no te muevas, ahí está, vale, por aquí hay más gente, sí, ahí, vale, 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 eh, tranquilo, vale, 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 cuidado, cuidado, vale, a ver si el de la máscara puedo, puedo, uy, vale, perfecto, vale, y por aquí detrás, hola, señor, ya decía yo donde había sometido, vale, vale, me acabo de tirar, bueno, pues aquí voy, ¿y cómo se recarga?, círculo, muy bien, vale, acabo de callar, vale, lo suyo es darle en el cuello, te he matado, ¿no?, ahora, vale, ¿cuántas?, uh, tengo ya poca pala y silenciador, tengo poco, vale, 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 pues, la estamos liando de una manera increíble, vale, puedo cambiar, puedo cambiar, perfecto, y tenemos silenciador, ah, no, está dañado, vale, 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 no pasa nada, aquí tenemos más armas, sí, pero también está igual de dañado, o sea, pues, muy bien, o sea, muy mal, ¿vale?, pero da igual, y, vale, vale, por ahí, no me gusta el auto-pociontado este mucho, la verdad, pero es lo que hay ahora mismo, no están todas dañadas, vale, vale, ¡oh!, el tío este es un crack, ¿eh?, y sin quitarse los zapatos, chaval, madre mía, un tanto y todo, tío, ¿eh?, ¿qué es cómo?, el helicóptero se estaba moviendo, ¿no?, no, es que se está cayendo esto, ¿o cómo?, correcto, se está, ahí está, eso ya tiene sentido, ¿estaba en un acantilado o algo?, vale, vale, es una chica, y es pelirroja, no tengo ni idea de quién es, eh, están pensando para medic, ¿no?, por un momento, pero es que no lo vi, vale, y es ella, Controla la gravedad, ¿no? De los... Me acaba de cerrar la salida La muy guarra Vale Joder, ¿qué cojones? Ah, hombre, nuestro amigo La antorcha humana Le echábamos de menos Bueno, creía que había muerto Pero finalmente no Tienes una pedaza de boca, chaval Vale, ¿qué parece? Lo que te digo, golpe O por lo menos antes Me parecía más Ahora también se parece Porque tiene ahí como la especie de estas de... De las balas, ¿no? Pero no sé No sé, él debería postularla Ojo, ojo, que era absorbe Chaval Pues no le faltará hierro, ¿no? Ojo, ojo A jugar Vale, no, no, no Vamos a ser listos Y... Por aquí no hay... No, una lámpara La lámpara podría utilizar solo No tiene pinta A ver, está caminando para acá Chaval, no me mola Ya no me ve No me siente Eh, sí, sí que me ve, ¿no? Eh, que me estoy quemando Chaval, con el fuego Contrólate Tu madre no te dijo Que no jugases con fuego Creo que no Conmergida rápida Chaval Vale, pues me acaban de enseñar Un punto a dado Aunque ya lo había visto antes Pero... Genial Fíjate que nunca hubiese pensado Que hubiese querido Que el tanque Se metiese O intentase meterse dentro ¿Ven? Menos mal que no he mirado A su izquierda Vale, vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? Este está acojonado Este está acojonado No lo siente Este está diciendo Eh, como dispare Se van a enfadar O sea, por lo que estoy entendiendo Son dos personajes No sé si serán Padre e Ethan O que Padre no llevar Me identificar No tengo ni idea Pero Lo que creo que Es un equipo Y este está Está troceado Este puede ser el equipo O no O alguna parte Del equipo Pero que asojonado Ahora te lo van a usar Así Ojalá Mira, se ha cagado No No se ha cagado Bueno, y respira Ahí en plan De menos que no Y yo mientras tanto ¿Qué? Yo me quiero largar De aquí, tío No te vayas para atrás No te vayas para atrás Corre, 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 corre Corre Dios Vale, guardando Y de vuelta Pero yo sigo flipando Un caballo en llamas Genial Viene para acá, ¿no? Bueno, de momento No lo veo bien Pero Que no No te Pero Te pongas a disparar ¿Puedo disparar? No No puedo disparar Bueno, ahora Me he quedado sin balas Tenía que haber dejado Una para Si Ahí está Sí, señor Ahí está La momia Vámonos Como he estado en Inglaterra Vale, pues Es normal que esté Conduciendo a la derecha Todo cuadra Todo cuadra, ¿eh? Vale La cosa esta Me quedará Digo o algo No, no No, no O a lo mejor Yo algo No me quede tan vivo Como que no Como que no Amigo Mira Pagan Grazo Saban Nada ¿Ves bien? Necesita No sé Te darte algún Vendaje de la cara ¿Qué? 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 Bueno, bueno, bueno Eh Si no pagan No entran Quiero ver No entran No entran Que guapado lo de los No jodas Tío No jodas No entran Ya todo para el puente Que fue el puente Yo pararía aquí Y no seguiría Porque si seguimos Va a volver El rechopado No entran Vale, hemos volcado Lógicamente Y O sea Es que Es que vamos a ver ¿Dónde dejo el gameplay? A ver si me entendéis ¿Dónde dejo el gameplay? Área de la base Soberana De Dekelia Chipre Vale, ya sabemos Donde estamos Chipre Vale, pues Me había equivocado De sitio Pero bueno El idioma será el mismo Vale Supongo ¡Oh! Claro, tío La verdad es que Muy bien conseguido Todo, ¿eh? Como siempre Los detalles Increíbles Y ahora con Con la posibilidad De esta gráfica Pues mucho más Vale Esta tía No me mola nada, ¿eh? Aunque creo que me va a salvar A lo mejor Me está intentando salvar Desde el comienzo A ver qué hace A ver qué hace Bueno, bueno, bueno ¿Qué cojones? ¿Un barco? ¿Un mesil? No Una boca Es una maldita boca Y esto un fénix No, bueno Será el hombre No, el caballo Bueno Un pegazo ¿Me conduce? ¡Joder! Madre mía Aquí que se ha tomado ¿Pero tío? A ver Ahora es cuando yo me despierto Y estoy en el hospital, ¿no? Y el doctor me está Contando un chiste De los unos ¡Hombre! Ahí estoy Ya lo conozco ¡Ocelo! Sí, señor Y con su revolver Aunque el caballo No sé si será suyo O sea de... Bueno, a ver A ver, ¿para qué miras para atrás, compañero? Cuéntate ¡Usa esto! ¡Uuuh! Me mando la espeta Toma El caballo, el caballo, el caballo Porque si no es el caballo Pero a ver Pero a ver Ah, no puedo apuntar Bueno, no pasa Acción Cambiar de posición de campo Ups ¿Cómo, cómo esto? Pero a ver Me dice Ya igual Ya me intento ¡Eh, eh, eh! Con el fuego Te vas a prender a tu madre Chaval Toma Y que para el... Para los días Pero bueno A ver, ¿cuántas balas tenemos? Tenemos unas cuantas todavía Ahí está Recargamos Ah, no, ya he recargado Genial Ahí está Pilla, compañero Muy bien, muy bien Aunque absorbía las balas, ¿no? Así que no sé muy bien Si los perdidos Le van a hacer mucho efecto o no Pero bueno O sea, vale Pero no sabes Que la desorganización es un malo Joder Nada, tío Este, este tío Si que no debería vivir Madre mía Un caro climático De este invernadero Todo eso Va a ir peor Por tu culpa Por tu culpa Ya sabemos que no es responsable De todos los incendios Tío, no mueres El caballo tampoco Que por cierto En el caballo que vamos Es blanco Y como vi un trailer y demás Y vi a este personaje Uno de los primeros trailer Que salió Y ya Por lo menos lo realitamos Que ya venían ¿No? Pero bueno Tenemos Diecisiete balas No remola mucho Sí, sí Le di, compañero Le di Pero ahora va a aparecer Por aquí Lo asustamos Dice Más bien Él nos ha asustado ¡Aaah! Nosotros ¡Hola! ¡Señor! Me queda mal Venga, venga Que te quede caído Menos mal que he recargado ¿Eh? Quédate ahí Vente, vaya Que no vengas Para acá Te quedas sin balas ¡Eh! Veráca Ya sigamos ¡Ojo! ¡Ojo! Vale El caballo blanco Como digo Mira, está lloviendo Eso es bueno ¡Cojones! Un rayato, ¿eh? Mira qué mala suerte Pues nada A lo mejor ha sido el brazo Que es un pararrayos ¿No? Podría ser Podría ser Yo lo que Lo que dije Al principio Una toallita Lleada al brazo Así no hace ruida Ruido Y tampoco Hay peligro de rayos Supongo Porque madre mía En serio Snake tiene una suerte O Big Boss Mejor dicho Vale Puntuación Por fin Rango S De super mal Que lo he hecho Pero eh Bueno Ese es el segundo Mejor ¿No? Está el A Y luego el S ¿No? No lo sé En fin Nombre código Chic Pues muy bien Me ha molado el juego Muchísimo Me encanta Está increíble La cosa es Watch all La cosa que os tengo que decir Así a priori Es que en mi canal No sé si llamarlo secundario En el canal de DonPJC Youtuber YT He subido Para todos aquellos Supongo que lo habré puesto Al principio del vídeo Pero para todos aquellos Que les interese Saber un poco la historia Anterior a este juego Para entender un poco Quien es Hosselot ¿No? Por ejemplo El que nos ha salvado Que Ojo Estamos un poquito En amistad con él ¿Eh? Tenemos una amistad Un No sé Una amistad Odio Por así decirlo Pero eh Nos caemos bien ¿No? Nos respetamos Pero bueno La cosa es que En ese canal En DonPJC Youtuber He subido Un vídeo Pues O mejor dicho La primera parte De un vídeo En el que Bueno Os cuento toda la historia Del Metal Gear Solid 3 Así que Creo que está bastante bien Digo yo No sé Podéis ir a echarle un vistazo Y no sé Podéis comentarme cualquier cosa Así que nada Espero que os haya gustado Este gran episodio Cero Que para ser el cero No está nada mal Y espero Que el despertar La verdad es que No sé muy bien Que cojones ha pasado La verdad Ahora cuando yo Mire otra vez Bueno Cuando lo edite y demás Pues sabré lo que habrá pasado Pero En serio Ni idea Ni idea Y espero hacer capítulos Un poquito más cortos La verdad Ojo Que me ha encantado Y se me ha hecho corto Pero Espero hacerlo un poquito más corto Para todo Para el bien de todo ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Heroísmo actual 1600 Vale